Facebook e Instagram se convirtieron en componentes decisivos para el comercio electrónico. Representan un factor fundamental a la hora de vender, siempre y cuando los uses correctamente. Descubre en este video cómo hacerlo y beneficiate. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que seas el primero en aprender junto a nosotros en temas de marketing digital, emprendimiento, innovación, tecnología y finanzas. Comunidad. Una comunidad es un conjunto de individuos que voluntariamente se interrelacionan en un mismo espacio virtual para compartir experiencias y opiniones. Esto tiene unos intereses de estrategia de marketing, pero trasciende sus objetivos porque va más allá, generando lazos entre todos sus participantes. Por ejemplo, en Facebook se llaman fans y en Instagram seguidores. El desafío está en que las empresas deben crear su presencia en redes sociales y así encontrar sus clientes en la comunidad para ofrecerles sus servicios. Datos. La información individual de cada usuario junto a sus gustos y sus actuales intereses dejan un gran rastro dentro de las redes sociales. Y esto tiene un gran valor. Aprovechalos como una ventaja. Vas a poder analizar a cada usuario individual y establecer un público deseado para armar campañas. Escucha a tu audiencia y comunícate con ellos. Contenido. El contenido es el rey. Apela siempre por temáticas interesantes y útiles como una estrategia de marketing exitosa. Mediante el uso de la información práctica, inspiración y una representación auténtica de tu empresa. Vas a poder establecer un vínculo emocional y duradero con tus clientes. Algoritmo. Facebook e Instagram utilizan algoritmos para establecer qué contenidos se muestran constantemente los usuarios y cuáles no. Esta clasificación previa viene influenciada por distintos factores, como por ejemplo las páginas a las que se suscribieron los usuarios y los contenidos con los que interactúan normalmente. Alcance orgánico y pago. Es la cantidad de usuarios que ven una publicación. Además de los fans y de los seguidores, puede tratarse de otros usuarios que comparten las publicaciones desde sus propias cuentas y así se unen a tu comunidad. También existe el alcance pago. Mediante el uso del presupuesto para la publicidad, se muestra la publicación a otros usuarios a quienes el contenido les podría interesar. Prueba social. En el mundo virtual, las pruebas sociales se miden mediante comentarios, interacciones o incluso valoraciones de perfiles, páginas y empresas. Así, los algoritmos de Facebook e Instagram siguen este concepto y priorizan los conceptos que tienen un alto nivel de interacción. Hashtag. Los hashtags o etiquetas son palabras que sirven como claves de búsqueda. Aportan una vista general más amplia respecto a la inmensa cantidad de información en las redes sociales. Comentarios negativos. Son críticas destructivas en las redes sociales, pero esto no debe ser un motivo para que evites usar estos potentes canales de comunicación. Las empresas activas en redes sociales deben asumir siempre los fundamentos básicos para enfrentar una crisis mediante la comunicación. Clickbait. El clickbait es una técnica que consiste en manipular al usuario a través de su curiosidad con el fin de que éste haga clic en un artículo o publicación determinada y se pueda generar un ingreso publicitario. En otras palabras, es un contenido que no satisface al cliente porque no es el usuario lo que importa, sino el beneficio publicitario. Mensajería de Facebook e Instagram. Estos tienen servicios de mensajería que sirven para el intercambio privado de mensajes. El uso correcto de estos chats convierte en tu perfil en un canal cada vez más atractivo. Qué interesante es el mundo de las redes sociales, ¿no? Te recordamos que tenemos un curso disponible para ti y es el curso de Facebook e Instagram Ads, donde podrás profundizar todos los términos que ya te contamos en este video y aprenderás absolutamente todo lo que necesitas saber sobre la creación de estrategias digitales en redes sociales. No olvides sumar estos conceptos a tu estrategia de marketing digital y potencializa el crecimiento de tus redes sociales. Hemos llegado al final de este video y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Chao, chao.